Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Pero dulce estar en el nuevo día Sé que al día te pago por mí Me gusta estar en el nuevo día Que no ha hecho peinado por mí Voy a quedarte un poco acá Y darte siempre a vos en la boca Hasta el final, el final Todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está un tiempo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Pero dulce estar en el nuevo día Sé que al día te pago por mí Me gusta estar en el nuevo día Que no ha hecho peinado por mí Voy a quedarte un poco acá Y darte siempre a vos en la verdad Hasta el final, el final Que no ha hecho peinado por mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias